Hola, hola a toda la gente de Facebook, ¿cómo están? Feliz domingo, espero que estén todas, 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 todas súper bien. Yo ando un poco despeinada ya que estoy aquí en el parque y estamos tratando de organizar un picnic, que ese picnic es algo improvisado, ¿verdad? No estaba planeado, hace mucho aire también. Y aquí tenemos la barra ya de la comida, esta es nuestra barra de comida. Miren, aquí les voy a enseñar un poquito sobre, esto fue algo muy improvisado, ¿ok? Aquí tenemos nuestras respectivas papitas, se nos olvidó la mesa, tampoco agarramos mesa. Este, vasos, platos, tenemos salsa, tenemos sopa de coditos, tenemos otra salsa, otra salsa, guacamolito. Guacamole, las salchichas famosas, obviamente los nopales, como buenos mexicanos los nopales. Compramos pelotas, hielo, un asador, pero no lo hemos podido armar porque no traemos desarmador. Tengo los celotes, miren, aquí también, ¿verdad? Hola el rey. Hola, ven, saluda. Hola, ¿eres el rey? El rey llegó, llegó con sus amigos y parece como si... No, ajá, sí, sí, sí. Esa te la pones tú, sí, claro. Este, entonces ya vamos a armar el asador. Esto es algo muy improvisado. Aquí tenemos la hielera, miren, vacía, obviamente, porque no tomamos. Somos gente muy saludable. Sodas, yo no sé de quién son esas sodas. Yo, yo, la verdad, no. Sí. Ah, y también tengo carne asada. Allá está en la bolsa. Saludos, Ismael, a la gente del Facebook. Y ahorita vamos a hacer aquí un partido de voleibol, ¿verdad, Chuy? Saludos, saludos. Todos andamos haciendo aquí algo. Yo ya preparé este buffet. Él reviste el buffet que tenemos de comida. ¿Te gusta? Qué padre. Muy bien. Vamos a tener carne asada. Mira la sopa esa que te gusta. ¿Cuál? La de coditos. Porque eres muy codito. Oigan. ¿Quieren ver el proceso de esta carne asada o qué? Bueno, aquí los voy a poner este proceso. Oye, Mar, ¿estás usando el champú de coco? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Ay, a mí también. Me quedé. A mí, mira. Tócamelo. Tócamelo. Y no me lo hacía ni nada, ¿eh? Tócamelo. No, sí. Y se ve, mira. Ahí el brillo. Se ve bien brilloso el cabello. Y no te lo tiene, no se te ve crezpo, pues. No. Las puntas se las tengo. Ok, miren. Esto, aquí es exactamente el parque, miren. Se ve. Allá hay... Saludos, Peque. Allá hay... Hay agua. Y cosas. Y aquí estamos nosotros. Como todos unos buenos ciudadanos. Aportando. Peque, ¿trae el hielo? Ay, Dios. Ay, cabrón. Ay, güey. Copas. Ok. No podía faltar un vino tinto. La verdad, a mí casi no me gusta. Cero. A ver, agárralo y luego aviéntalo. Edith dice que tenía el pelo muy reseco. La verdad, sí, miren. Y se me veía. Pero miren ahorita. Súper bien. Así. Dale, dale, dale. Ya. Se les cayeron, ¿verdad? Se les cayó el azote. Estamos en este proceso del picnic. Este picnic fue muy improvisado, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Ahorita me voy a comunicar con ustedes para enseñarles cómo terminó. Ahorita que acomodamos todo. Ok. Les mando muchos besos. Estén pendientes, pero ahorita me voy a conectar otra vez. Ok. Saludos, el rey. Saluda a la gente. El rey es muy penoso, como ya saben. Es un... Ha estado peleando en las ligas. Su equipo fue campeón. Y se la pasa entrenando. De hecho, viene del entrenamiento. Y viene muy cansado. Ahorita me comunico con ustedes, ¿ok? Gracias por ver el video.